Diana para la escuadra mexicana que lo van a tres o siete que hasta el momento está cumpliendo con lo que se le pedía. Ganar el encuentro y sobre todo ser conmigo. Es genial, bro. Después, cuando yo hubo atrás, es que hay una revolución entre los héroes y chicas. ¿A quién vamos para ayudar? Porque me dicen alguna que no hay que sentirnos. ¿Qué hay? ¿Hay que meter ya? No me hagas más, ¿qué hay? ¿Qué hay? A mí dice que no esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.